liturgia de las horas oración de la mañana laudes cuarto domingo de cuaresma cuarta semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo o sol de salvación o jesucristo alumbra lo más hondo de las almas en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta junto con este favorable tiempo danos ríos de lágrimas copiosas para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola la fuente que hasta ayer manó delitos ha de manar desde hoy perenne llanto si con la vara de la penitencia el pecho empedernido es castigado ya se avecina el día el día tuyo volverá a florecer el universo compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos o trinidad clemente que te doren tierra y cielo a tus pies arrodillados y que nosotros por tu gracia nuevos cantemos en tu honor un nuevo canto amén salmo 117 antífona tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de harón eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grité al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejor es refugiarse en el señor que fiarse de los hombres mejor es refugiarse en el señor que confiar en los magnates todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor los rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor los rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchen hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte abranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor los bendecimos desde la casa del señor el señor es dios dios él nos ilumina ordenen una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo cántico de daniel antífona capaz eres señor de liberarnos de la mano del poderoso líbranos señor dios nuestro bendito eres señor dios de nuestros padres a ti gloria y alabanza por los siglos bendito tu nombre santo y glorioso a él gloria y alabanza por los siglos bendito eres en el templo de tu santa gloria a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres en la bóveda del cielo a ti honor y alabanza por los siglos criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén capaz eres señor de liberarnos de la mano del poderoso líbranos señor dios nuestro salmo 150 antífona alaben al señor por sus obras magníficas alaben al señor en su templo alábenlo en su augusto firmamento alábenlo por sus obras magníficas alábenlo por su inmensa grandeza alábenlo tocando trompetas alábenlo con arpas y cítaras alábenlo con tambores y danzas alábenlo con trompas y flautas alábenlo con platillos sonoros alábenlo con platillos vibrantes todo ser que alienta alabe al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aláben al señor por sus obras magníficas lectura breve este día está consagrado al señor su dios no hagan duelo ni lloren no estén tristes la alegría del señor es su fortaleza responsorio breve cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros tú que fuiste triturado por nuestros crímenes ten piedad de nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cántico evangélico antífona desde que el mundo es mundo no se ha oído decir a nadie a no ser cristo el hijo de dios haya dado la vista a un ciego de nacimiento bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde que el mundo es mundo no se ha oído decir a nadie a no ser cristo el hijo de dios haya dado la vista a un ciego de nacimiento preces glorifiquemos a dios cuya bondad es infinita y elevemos a él nuestra oración por medio de jesucristo que está siempre vivo para interceder en favor nuestro digámosle enciende señor en nosotros la llama de tu amor dios de misericordia haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo para que tu misericordia a través de nosotros llegue a todos los hombres enciende señor en nosotros la llama de tu amor tú que en el arca salvaste a noé de las aguas del diluvio salva por el agua del bautismo a los catecúmenos enciende señor en nosotros la llama de tu amor concédenos vivir no solo de pan sino de toda palabra que sale de tu boca enciende señor en nosotros la llama de tu amor haz que con tu ayuda pensamos toda disensión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor enciende señor en nosotros la llama de tu amor invoquemos a dios padre con la oración que nos enseñó jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que por tu palabra hecha carne has reconciliado contigo admirablemente al género humano haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa a ti por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén 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 amén